Ni apoyador, no lo estoy tocando hoy, yo primero no toco hombre, ni me gusta, no. Porque tampoco se puede, uno no puede ser como redes sociales o como los trulleros, ¿verdad? Que escriben, ponen cualquier cosa y allá cuando tiran el atarrayazo o llenaron una matata de estiércol, ponen el ventilador y comienzan a aventar, a chispear a quien se les antoje o a quien se les ocurre. Esa es la desgracia de las redes sociales, de gente irresponsable. Les digo, miren, conmigo, y repito, conmigo, digan lo que quieran. Y repito, conmigo, digan lo que quieran. Y en forma chascarrillo lo digo, no me van a ver jamás con tacones altos, cartera, pintado en la boca y embiquinado ahí por el Salvador del Mundo. Y digan lo que quieran, no me preocupa. Yo no le puedo decir a un fulano, mire, usted es un travesti de tal y tal, si no me consta. No me preocupa, no me preocupa. Ni apoyador. No lo estoy tocando hoy. No lo estoy tocando hoy. Yo primero no toco hombre, ni me gusta. No lo estoy tocando hoy. Yo primero no toco hombre, ni me gusta. No, no me gusta tocar hombre. No me preocupa. No me preocupa. No me preocupa. No lo estoy tocando. No, yo primero no toco hombre, ni me gusta. No, no me gusta tocar hombre. Y en segundo lugar, mire qué poder tendría. No, yo primero no toco hombre, ni me gusta, 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 ni me gusta. ¡Gracias!